¡Ya comienza TBC Deportes Total! ¿Julión? ¿Julión o Bebeto? Chiapas Power. ¡Qué gusto saludarles viernes! Nos quedamos aquí a trabajar con mucho gusto, arrancando el fin de semana, no es largo. Ha arrancado la penúltima, es la penúltima jornada de la Liga MX. Las Chivas ya están en Culiacán. Ganó Tigres, ganó Tigres. Le complica la calificación a Veracruz, en esos momentos está jugando Morelia, perdía uno por cero. Ya uno a uno. Es que el monitor que tenemos acá no le llega el 7. Es el otro Morelia. No le llega el 7. Ese no es. Ese no es. ¿Qué partido tan emocionante estamos viendo? Ese Morelia está goleando. Están jugando a la corona. Mi querido Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Luis? Te saludo con mucho gusto a todos en la mesa. Bueno, vaya situación. La polémica desde el primer partido. Viejos experimentados en la banca se enojan. Empezó bastante brava esta jornada. Y polémica arbitral. Ya la veremos. Tu tocayo Paco Chacón por aquello de look. Se equivoca y no le marca un penal a Veracruz. Sé que era el 2-2 en ese momento. Oye, pero ya que están hablando de polémica, ¿qué les pareció eso del presidente de la liga española de fútbol? Tebas, ¿no? Sí, donde dice que él está consciente, sabe que el vasco Javier Aguirre sí participó en la maña de partidos. A mí, platicaremos si da tiempo. Ya tenemos aquí el experto egresado del Instituto Patrulla de Derecho. Ah, no es cierto. Es ganso, es ganso, es ganso. Órale. Me parece de mal gusto porque, y que emita un comentario, porque hay un proceso judicial y será la justicia española quien determine si es responsable o no. Es indiciado en esos momentos. Puede decir algo. Deja que te salude. Si es nota, porque lo dice el presidente de la liga española, me parece completamente una irresponsabilidad de su parte, porque hay un proceso judicial. Abogado, te ofrezco una disculpa, no eres del Instituto Patrulla, eres del Instituto Patito, no, no es cierto. De la Universidad Intercontinental. Eres ganso. Son ganso, no patos. Eres ganso. No jueguen con esos términos legales, me refiero. O sea... Oye, ¿y los gansos son como los patos? ¿Cómo? ¿Qué? O sea... No, oye, tú dijiste... Dos pasos y la... Oye, pero sí son de la misma familia, ¿no? O sea, el pato y el ganso es de la misma familia. Como el cisne. No, pero a ver... A ver, estamos hablando bien. Por eso, yo también. Es que no me dejas decir eso. A ver, ahora sí. Eres bien pelado. No pueden usar el celular, ¿eh? Nadie lo puede usar. No, fuera de relajo. A ver. Ya el lunes no entran los celulares. Señores, tema. En serio. A ver si necesito el celular. No estoy hablando. Señores, tema. No solo es una irresponsabilidad, es una temeridad lo de Tebas. Porque puede tener una implicación judicial. Lo decías bien de otra manera. O sea, el tipo se puede meter en un problema por afirmar algo sin... Comprobarlo. Y la otra de Benzema, ¿no? En esta investigación. A ver. Esa sí leí más, porque fue desde la mañana que... No, pero fue desde antier. Esa sí es pan frío, ¿eh? No. Esa es desde antier. Que la mañana está leyendo más, espérame, más implicación, espérame. El tipo lo guardaron, no lo dejaron salir. O sea, no está yendo de invitado como lo quisieron hacer sus abogados parecer. El tipo va acusado de participar y de chantajear directamente. Exactamente. Es indiciado y forma parte de la trama de los chantajeadores. Porque resulta que... Porque él fue el que se acercó a Balbuena. No, no, no. No a Metro Balbuena. No son chistositos. Balbuena. No, resulta que parte de los ya detenidos, de los estafadores, uno de ellos es amigo de su hermano. Sí. Bueno, y también de él. No sé si de él. O sea, yo lo... Es amigo de su hermano y Balbuena es el que dice que le sugirió, o sea, es... Paga, o sea... Que ha tenido en contra. El abogado de Benzema dice que su defendido... Ahora lo... Pero ya lo saludamos, pero ya entramos al tema. Ahora vamos con el fútbol. Ahora vamos con el fútbol. Ahora vamos con el fútbol. No, pero es que mira, es buen tema. El abogado de Benzema dice que fue como de amigos. Es como... ¿Como que de cuates? Híjole. Es que es muy duro, pero es un muy claro ejemplo lo que pasó con René Higuita, que él sí fue intermediario en un secuestro. Cierto. Y el Gato Ortiz también. No, 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 el Gato Ortiz no es diferente. No, no. Entonces, intermediario era directo. Que en Colombia en ese momento se castigaba el que tú fungieras como intermediario. Sí. A partir de eso hay una modificación a la ley colombiana y hay empresas colombianas... Se sentó un precedente. Que en un momento, por ejemplo, en Morelos, en los 90, que se vivió terrible casos de secuestro, eran profesionales en crisis de secuestro. Lo de Benzema matan en serio y está tan complicado. Tan sucia la cosa que Guignac va a la selección de Francia, porque ninguno de los otros dos los hicieron a un ladito. ¿Sabes por qué no los convocó Didier Deschamps? Porque hay una orden de restricción de parte de la ley francesa de que no se puede acercar porque está bajo investigación. Ahí sí es muy específico. Creo que les quitan el pasaporte incluso. O sea, no pueden salir del país. No, no, sí. Benzema está en el Real Madrid. Benzema está en el Real Madrid. O sea, regresó a España. Sí, sí, sí. Sí salió del país. Pero hay clases por eso. O sea, se paran del grupo panotelos ahí. Como son los principales hombres bajo investigación, no pueden sentarse a tomar café, ¿no? Y va a llenar. No sé si sea una ley, pero también es una... Una medida restrictiva. Una medida precautoria. De la ley y del derecho, ¿no? Es medida precautoria. No se puede ni acercarse a no sé cuántos metros. Para no tener este... Bueno, va a sonar chistos. El contacto corporal o bueno. Esa ya la pidió Beas contigo. Una orden de restricción. ¿Qué le hiciste anoche? Es un pelado. Ya vieron las gatadas que dijo. No, no, no. No salieron al aire. No digas nada. No digas nada, por favor. Entonces, ahí está ese tema de Benzema. Ni me recuerdes. Y lo que decía Bob de Tebas. 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 Es que ahorita me acordé de una información muy delicada que sucede en el Senar el fin de semana. Pero te lo platico en el corte. Porque sí es de investigación. Agua nada más cuando regresemos de la pausa. No, no, no. No tengo todavía los elementos para decirlo al aire. Pero Bob seguramente que es buen reportero en ese tema. Le va a entrar eso. Es el mejor, mi Bob. Le va a entrar. Ahorita me acordé por estos temas judiciales. Bueno, ahí está el tema de Tebas, Javier Tebas. A ver en dónde. ¿Te parece desafortunado que haya dicho eso? Sí, porque hay un... A partir de eso ya... Porque tenía un papel y una injerencia en determinado caso en la liga. A ver. El señor ese pareciera que quiere incitar la ley hacia un punto que él tiene su opinión. El señor es... Ahorita él no puede estar hablando de esa manera porque está en la investigación y parece muy mal. No, pero además... Está señalando usted consecuencias legales. Nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario. Pero además el que afirma está obligado a comprobar. Pero aparte le preguntan únicamente sobre Javier Aguirre. Le pudieron preguntar sobre alguno de los otros personajes implicados. Pero se habló directamente de Javier. Yo creo que aquí el tema se equivocó. A ver, es el hombre que ha cambiado el rumbo de la liga española. Es el hombre... Por favor, respeto. No te rías. Estamos hablando de cosas serias. Es el hombre que... ¿Tipo? Es que se me sale el chicharro. Deja acomodármelo. Bueno, hablemos de Dorado Chivas. Gracias. Luis, ¿puedes dejar de jugar al origamio? No puedes. Espérame, ya. Espérate, Castillo. Espérame. Ayúdale, Leo, porque se va a acabar eso. Office Luis, presenta. Te lo va a comer. Es que se me bota el chicharro. Y la camica también. El ombligo. No, el ombligo no. El ombligo se va a reventar el fin de semana. Vamos hablando del fin de semana en Culiacán. No, no, no. Las chivas visitan a Dorados. Ya llegaron. Visitan, pero van a ser locales. Van a ser locales, ¿no? Ya está Gilberto Alcalá. ¿Ya te están preparando ahí el terreno? A ver, este tema, que yo ya lo he confirmado. Están en el mismo hotel de concentración. Chivas y Los Árbitros. Algo que no me parece sano. De acuerdo. En el Fiesta Inn de Culiacán. De acuerdo. Como si no hubiera otro hotel. No, es que nada más hay uno. Por eso. No, no, pero independientemente... Es como en La Peda, ¿no? Venga, como en La Peda, nada más hay uno, ¿no? A mí... No, bueno, está ese que estás mencionando, otro en el centro. Sí, hay alguno. No, pero no, pero... A ver, no hay... Pero no es lo más correcto. De cinco estrellas, es el Lucerna, que mañana estaremos ahí gracias a Lucerna, y el Fiesta Inn, que ya estuvimos ahí. En el modo que los árbitros... Es que para cualquiera de los dos que quieras mandar a los árbitros, pues no. Lo mismo pasaba en Chiapas, ¿no? Que ibas a... A un hotel en Framboyani, donde se hospedaba el equipo local y ahí llegaba a los árbitros. Y me tocó muchas veces verlo. Sí, no, 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 no pinta bien eso. Definitivamente es algo que deberían controlar, porque... No hay cosas que parezcan malas. Das ocasión a que se dé cualquier contacto, cualquier comunicación que no es ético en el papel y que no estaría bien en cualquier consecuencia. O sea, imagínate, sale una foto de cualquier jugador de Chivas o del técnico, saludando a los árbitros en el hotel. No, no pasa, no, a ver. ¿Puedes saludar? Yo no quiero decir. ¿Por qué no? En el hotel. Si se los encuentran en el desayuno... En la cancha es otra cosa porque se está viendo todo el mundo. Yo no quiero decir que esté mal. Es evitable. Sin necesidad de la foto ni que se encuentren, termina siendo un momento muy delicado por todo lo que vive el arbitraje, que termina exponiendo a uno de los personajes del partido con el que debe ser neutral. Yo no quiero decir o presumo, si se vale la palabra, de que algo vaya... No. Simplemente no es común en el fútbol mexicano. No, no. No suele pasar. Los árbitros se quedan en un hotel, el equipo local en un hotel o su casa club, y el visitante en otro hotel. Evita cualquier tipo de especulación. Esa es la clave. Exactamente. Para lo que hablabas también de la logística que hay en Culiacán, también es complicado. Son dos hoteles y son tres personajes. Exactamente. Los dos equipos y el grupo arbitral, o sea, no se podía. ¿A otro hotel? ¿A otro hotel? Ah, que se queden ahí, no pasa nada. O sea, nada más es... No estoy ni diciendo que el arbitraje porque está con... No, no, no. Simplemente sí me llamó la atención. Sí, pero no es muy libre. También para el partido de mañana... Mandan al mejor, eh. Sí, pero para el partido de mañana, seamos sinceros. Asesor. No, y al mejor árbitro. Si gana Chivas, si gana Chivas, ¿va a aparecer extraño? ¿Cómo? Si gana Chivas, ¿va a aparecer extraño? No, es que es un juego muy cerrado. Por eso. A ver, Leo. No hay que predisponer. No, nadie está predisponiendo. Simplemente mandan al mejor. ¿Por qué? Porque puede ganar Chivas o puede ganar Dorados, las dos mismas. Muy improbable, eh. A ver, si mandan... ¿A quién te digo? ¿A quién te pongo, por ejemplo? Hijo, a Dalit Manganda, ¿no? Que no está predisponiendo el cuarto árbitro. Por cierto, el otro día te mandó saludar. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Me lo encontré en Perisur. Salúdame a Luisita. Saludos a Dalit. A ver, mandan al mejor árbitro porque ahí reduces el margen de error. Claro. Claro, claro. Lo reduces. Mandan al mejor. El mismo Roberto ya se ha equivocado en un partido de Chivas en contra de Pumas o Pachuca. Pumas. Pumas. Además. Se equivocó ya ahí. O sea, no te garantiza realmente nada. Que sí es el mejor y así sí terminas con especulaciones mandando al mejor a este partido. Claro. Que tiene mucho, pero mucho que ver en la cuestión de la porcentual. Es que está bravo. Ahí sí. Es que está caliente. El partido es muy caliente. Es delicado porque van a Chivas y precisamente por eso que dices, por el problema que tiene la porcentual. Y con tan pocos juegos ya todavía por disputar. A Dorado les quedan tres, nada más contando el que tendrán contra Veracruz. A Chivas también. Que tiene el del Atlas. Que tiene el Atlas. Los técnicos, los dos, llegaron a los equipos ya prácticamente hacia el final. Mejores números de Almeida que tiene más tiempo también. Exactamente. Tiene seis partidos. Seis partidos, pero ya ganó. Luis Fernando, tres. Luis Fernando Suárez. Luis Fernando Suárez. Luis Fernando Suárez. Tena, dijiste. Ah, perdón. Sí, dije Tena. Luis Fernando Suárez igual, pero... Luis Fernando Suárez. Sí, pero también ahí la gran pregunta de Suárez, ¿cuándo va a lograr el primer triunfo? Porque de aquí a lo que resta de este campeonato, seamos realistas. O sea, con la defensa que tiene Dorados de Sinaloa no se ve muy factible. Y ese es el tema. A ver, en el papel, Dorados es la víctima. Sí. Por cómo viene Chivas. Y por cómo viene Dorados también. Dos partidos sin ganar, una derrota frente a Pumas y dos empates, pero lo del miércoles en lo anímico te va a ayudar. O sea, estamos hablando de que Dorados ha ganado tres puntos de 15 en los últimos cinco partidos. Chivas, ocho de 15. Ocho de 15. Ahora, digo, el de Chivas yo lo veo bastante complicado para Dorados, pero después de lo que vamos a ver más adelante de Veracruz, o sea, son dos partidos en casa de Dorados. O sea, también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Claro. En este cierre, que todavía tienen la oportunidad de sumar hasta nueve puntos. Digo, mañana tienen, por supuesto, que tratar de cuando menos no perder. El punto. No, no, no. Ganar. Hablamos en redacción que ya por lo menos tienes que hacer los 15 puntos para como están con 11 hasta el momento, con nueve por disputar, ya llegar a 15 puntos para finalizar el torneo y pensar en 25 el próximo, ya no estaría tan osado. El problema es... Si lo sumas ya... ¿Cómo conseguir esto? 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 Bueno, mañana una victoria sería... Yo hace mucho tiempo que no veía una afición como la de Sinaloa, de Chivas, como se puso hoy, ¿eh? O sea, sé que tiene mucho que ver la cuestión de la Copa. El momento, claro. El momento que está viviendo, pero hoy sí lo recibieron como hace mucho. Por eso yo no veía... Toma en cuenta la cosa. Que te sigue demostrando cómo es la afición de Guadalajara. Muchos se van a enojar. Pero realmente, cuando está mal, muy pocos lo terminan apoyando. No hay otra cosa regional, ¿eh? Con la mayoría. Pero se termina demostrando... No lo sabes muy bien, mucha gente. Las Chivas son el equipo más querido donde se paran. No, no, no. Menos en el Omni-Life, perdón. No. O sea, es el estadio que menos... A ver, es el que menos... Pero de que lo quieren en Guadalajara, si lo quieren, tú le vas a Chivas. No, yo no le voy a Chivas. Yo no le voy a Chivas. Mucha gente de Sinaloa estudió en Guadalajara, ¿eh? Mucha gente de Sinaloa estudió en Guadalajara, la universidad. Y hacían comunidad y regresan a trabajar a Sinaloa. No, bueno, sí querían. Y los Dorados como que no los han terminado de abrazar. En el Bays es otra cosa. Ahorita los charros de Jalisco, pues, obviamente, estos tomateos... Pero no estamos hablando de Bays. Que van re mal los tomateos. Yo sé. Pero qué fenómeno tan chistoso, ¿no? Chivas, Sinaloa, en fútbol. La victoria es la mejor miel del amor en el fútbol. Eso sí. ¡Vámonos! Perdón. ¿La puedes repetir para nosotros? No. No, pero ya no se acuerdan. La victoria es la mejor miel en el fútbol. En el amor. En el amor. Yo pensé que estaba escuchando a Borges, ¿eh? Pero muy bien, muy buena frase, ¿eh? Apunta, anótala. Sí, perdón. Se está burlando de ti, ¿eh? No, vale. No, está bien. Yo escribo también. No hay problema. No hay problema. Bueno, a ver. Va a ser buena entrada con el embutacamiento que hay que den 20 mil aficionados. Ojalá que la afición de Dorado se haga sentir. Que no sea tan pasiva. Con lo que yo vi hoy en el aeropuerto. Que no sea tan pasiva. Que no los dejen entrar a los de Chivas. Que lo vean en sus ojos. Que no les vendan boletos. Eso era hace como tres días. Que no les vendan boletos a los de Chivas. Que se queden afuera. Les ponemos una pantalla gigante y se acabó. Que no entre la afición de Chivas al estadio. ¿En qué puerta vas a poner? Te vamos a poner en la puerta principal para que no los dejes entrar. En la puerta uno. En la puerta uno. Ahí va a estar. La afición de Chivas tiene prohibido entrar. Esa pantalla. Que se vaya a su casa. Que la vean en su casa. Mañana el estadio de Dorados tiene que estar repleto de playeras doradas y negras. Y tiene que presionar. Tiene que jugar su papel. Porque es una afición muy pasiva. Es una afición que parece que está en el teatro. Es el ópera. En ese torneo. Es el único grande que va a publicar. Nada más aplauden. Porque ya fue. Todos los demás fueron aquí acá. Tiene fama. Dorado vino. 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 Y Pumas también, ¿no? Sí. ¿Sí? Creo que sí. Lo recuerdo. Mañana si no van a ser locales. El fútbol tiene. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir a publicidad antes. Sí. Ustedes allá en Culiacán, en Ahome, en Los Mochis, en Guasave, en Mazatlán. Si van a subir. Con Luli. Sí, sí, sí. Con Luli Figueroa. Con Luli Figueroa. Luli. Marca personal. Que felicito. Bienvenida Luli Figueroa con el clima. Adelante. No, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Sí. Hola amigos de TBC Deportes Total. Chicos en el estudio, saludos. Siempre es un gusto saludarlos. Déjenme contarles que para este sábado en la ciudad de Culiacán se pronostica el cielo despejado a parcialmente nublado durante el día. Por la mañana las temperaturas oscilarán dentro de los 18 aproximadamente hasta los 19 grados, alcanzando los 36 por la tarde. Estas condiciones serán muy agradables para el partido correspondiente a la jornada número 16 de la Liga MX entre Mis Dorados de Sinaloa y Las Chivas de Guadalajara. Se pronostica cielo despejado con temperaturas oscilando aproximadamente entre los 24 hasta los 26 grados con húmedad del 60 por ciento y vientos del noroeste de 10 kilómetros. En pocas palabras, a disfrutar del partido. Usted y yo tenemos una cita en el pronóstico del clima. Recuerde, soy Lourdes Figueroa. Regresamos con ustedes. Continuamos en TBC Deportes Total. ¡Suscríbete al canal!